Bien, la tengo acá Vicky, salió de la casa, dice que está acá cerquita, está llegando. A ver, le digo... Ok, creo que ahí viene, me parece que ahí viene, sí. Tengo que guardar el teléfono. Vicky, Nico, de Facebook. ¿Qué es eso que me tiene, por favor? Todo lo que te seguí, todo lo que hablamos, todo lo que me da, ¿qué es eso que me encontré, por favor? ¿Por qué salí sola a encontrarte con alguien? ¿Por qué no haces esto, por favor? ¿Por qué no lo das claro, eh? Ya te dije 20 veces que no tenés que hacer esto. ¿Por qué, Vicky? ¿Por qué? ¿Por qué, Vicky? ¿Por qué haces esto, nena? Por favor, a nosotros. Es un tipo grande, te dije que no son... Te dije que ponen una figurita de una nena o de un nene, que son tipos, son tipos degenerados, mi amor. Mirá si te pasa algo, no le pasó nada, pero... No le pasó nada, a esta vez no le pasó nada. Es la primera vez... ¿Por qué no le das bien claro, eh? Se te dije que no hay interés en algo. Chicos, chicos, por favor, tranquilicense. Vicky, lo que hiciste, sabes que está recontra mal, ¿no? Vos sabés que solo chateamos algunos días, que me conociste pensando que era otro chico, un chico de tu edad. Esto podría haber sido terrible, Vicky. Podría haber sido un pedófilo, te podrían haber raptado, ¿sí? Tomemos conciencia de la situación. Escuchame, yo quiero que le digas a tus papás que no lo vas a hacer nunca más. ¿Sí? ¿Prometés no volver a hacer nunca más esto? Sí, sí, sí. No, si me tocó, hombre. Sí, pero aparte las veces que no hablamos. ¿Sí? Fija, esto lo borrerán en casa. Gracias, sí. Muy amable. Bueno, chicos, tranquilos. Lo único que les digo es, tranquilos, no pasó nada. Que sirva para que tome conciencia. No, por favor. ¡Dame esto que me llevo hasta el brazo! Tranquilos. Desafío, parte 1, cumplido. Bueno, Martín. Acá estamos. La tengo a Coti, que ya salió de tu casa. Dice que está acá un par de cuadras, así que seguramente esté viniendo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te vas a poner la capucha, te vas a esconder atrás y cuando suba al auto, yo la voy a agarrar del brazo, como violentamente, y vos lo que vas a hacer es agarrarla del cuello, ¿sí? La asustamos. La asustamos, le pegamos un buen susto, ¿sí? Dale. Exacto, la asustamos. ¿Dale? Sí, sí. Bueno. A ver, ¿por dónde anda? Ahí está viniendo. A ver, de hecho, sí, ahí viene, mirá. Ahí viene, la estoy viendo por el espejo. ¿Acá? Escondete. Dale. Hola, Coti. Sí. ¿Cómo estás? Venís. Uy, yo soy Joaquín, soy el hermano de Nico. Hola. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andás? Bien. ¿Vamos? Escuchame una cosa. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Bueno, bueno, tranquila, tranquila, mi amor. Pará, pará. Su papá, pará, pará. Mirame, 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 mirame. Tranquila. ¿Sabés el peligro que te estás poniendo? ¿Cómo vas a subir al auto de un desconocido? Mi amor, ¿por qué lo hacés? ¿Por qué lo hacés? ¿No sabés que es todo mentira esto? Chicos, chicos. Es un peligro. Martín, Coti, Coti, Martín. Tranquilí, cense. No lo hagas más. Escuchame, Martín. Escuchame. Martín. Vamos, chicos. Es un peligro esto. Martín. ¿Qué? Martín. Coti. ¿Qué? Escuchame. Esto lo que hicimos fue un llamado de atención, ¿sí? Vos sabés que esto no lo tienes que volver a hacer nunca más No lo hagas más, no lo hagas más Hay mucho peligro, vos sos una criatura, mi amor ¿Prometés que no vas a volver a hacer este tipo de cosas? No lo hagas más Te quiero mucho, Coti, te quiero mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video